Yo le dije, dejala, sentate porque te puedes caer, vamos en marcha, dejala, venían peleándose por ahí, la pareja, la Rebeca, entonces vino y al final vino Brian y me empezó a insultar a mi, yo le dije, no me estés insultando porque no te estoy diciendo nada, y empezó a pelear conmigo también, vine y yo le dije, sabes que comió un mejor, callate de mí, porque vas a salir perdiendo, en eso la Rebeca vino y solo le hizo así y yo me le puse enfrente para que Brian no la siguiera molestando, vino Brian y me empujó, cuando me abrió, yo me quedé así porque imagina, veníamos en una camioneta, yo me podía caer a la calle y el volado de marcha, entonces vino y él me empujó, y yo hijo lo medio, le hice así, cuando le hice así, él se enojó, pararon y anduvimos ahí haciendo otras cosas, ya de ahí, cuando lo bajamos a él, ya todos venían enojados con él, ajá, todos, porque incluso venían otros personajes con nosotros, y empezó a amenazar a la Rebeca, empezó a amenazar a la otra muchacha, y así pues, o sea, él empezó con sus cosas, vine y lo tuvimos que bajar. ¿Y él no le pidió disculpas? Nada, nada, pero estaba así por celos o...? No, ganas a saber que le había agarrado. ¿Alguna clase de celos tal vez? Ajá, ajá, es que nadie sabe que le pasó, solo sabemos, padre, y él se bajó, vine y cuando se bajó, me pasó jalando la extensión, ajá, vino y me la jodió, cuando, 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 yo sentí, yo me bajé, me enojé, y nos empezamos a agarrar ahí abajo del pícama, entonces, él vino, me arruinó, me terminó de fregar las extensiones, yo realmente, sí, casi no le hice nada, porque si usted lo va a ver, él, él no tiene nada, ninguna señal, nada. O sea, Alexa, de que, si te molesta un... Ah, no, yo sí. Te da rienta con él, si te molesta, si te lo haces. Sí, si me molesta, si yo siempre le paro. ¿Cómo? 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 Sí. Yo, como le dije a él, ya, le dije, conmigo no te matas, porque si me quieres conocer como hombre, no me vas a conocer como hombre. Ajá. Ayer me conoció, porque en sí, él fue el que empezó el problema, porque yo no me hubiera enojado si no me hubiera jalado las extensiones, entonces, pero eso fue lo que regresó, que me la jaló y, y, uy, o sea, eso duele, porque iban pegadas las extensiones, entonces, me dolió y fue donde me enojé, me encabroné y, y, sí, que a darme con él, entonces, ahí está la cuarta. ¿Y, y te pegó esos aruñones? Pues sí, usted, con la cara me dejó ir, ¿no? ¿Eso es que con las muñetas? ¿No te pegó con las manos? Es alguien que no, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, ajá, imagínate que me tuvo que aruñar y yo fue los puro golpes de él. ¿Y después, al fin, cómo quedó la cosa? ¿Él se fue o regresó? Se fue, supuestamente dicen que allá andas, a ver, Ajá, pero ya habían llegado a San Salvador. Sí, ya, ya estábamos aquí, estábamos aquí, y ella, la novia de él, no te dice nada, no te dijo nada, mira, pero por ella, por ella, por ella mejor, porque ella ya no quería estar con él. Ajá, y estaban en él en vivo? No, no, ya no, veníamos así, ya normal, pues, ajá, veníamos ya normal, asesinada, y él empezó ahí, como yo les digo, él enfrente de la cámara es una cosa y detrás es otra, cosa que le digo es que no tiene que ser así, o sea, porque si ustedes fijan, yo, frente de las cámaras y detrás, yo soy la misma persona, entonces, y en cambio él no, él enfrente, ya en persona normal, usted lo va a ver enojado, peleando por cualquier cosa, ay, pero miren qué es, mira Alexa, ajá, ajá, Alexa, pero, no paró el vehículo para, no, vos no le quisiste pegar, no, en sí, yo no le quise pegar, yo le, yo le pegué, solo lo tranquilizaste, ajá, solo lo tranquilizaste, no, 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 en sí no le pegué, porque yo solo le tenía en la mano, ajá, y ya fue cuando, cuando él me dejó ir el arruñón en la cara, sí le pegué, ahí sí me lo paje, si él no me hubiera tocado, ahí, entonces, todo hubiera salido bien, pero todo fue que él me tocara la cara, y yo, ahí sí me lo paje, pero en sí, o sea, él, 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 no ando mis extensiones, niña Catalina, porque, porque, porque Brian me las, me las, me las, me las arrancó, y si usted, quiero ver, ya le voy a enseñar, vení, tocame aquí, aquí anda una gran chibola, que es de lo mismo que él me lo jaló, en el jalón, aquí, en el jalón, ahí está, en el jalón fue, en el jalón, sí existe, más así, ajá, ahí se toca, mira, aquí está, aquí está, aquí está un, aquí está un comentario, melo ahí vos, para que me vayan a decir que yo lo leí, el, el penúltimo, el rosa, o sea, ajá, dice, dice que Brian, Brian dijo que Rebeca se fue con otro hombre y se andaba metiendo también, no, no fue por eso, saben por qué, y discúlpenme que lo voy a hacer, pero, este, solo sabes, solo nosotros sabemos, el por qué, él fue que se enojó, y él, él no es lo suficientemente hombre para venir y aceptar que ese, él se fue, le fue infiel a la revés, él, porque él fue que se fue a meter con otro hombre, y por eso fue que empezó, sí, y por eso fue que empezó el problema, y porque la Rebeca me contó a mí, que él se iba a meter con otro hombre, fue que, o sea, él se enojó por eso, porque ella me había tratado a mí, pero se metió con un hombre, hombre o con, eh, mujer, no sé, eso sí no lo sé, solo sé que me dijeron que se iba a meter con otro hombre, porque si él, entonces él la hizo a veces de mujer, ah, no, eso es lo único que él no sé, pero vos lo conoces, no, así es que yo, o sea, este es las dos cosas, él, pregunto por qué no, mire, porque no, vos lo conoces, me siento Alexa, hermosa, dice Carmen, gracias a Indri, gracias, sí, niña Catalina, pues sí, vaya, pero ese es el problema de él, aquí, la cosa es que se puso a pelear con vos, es la cosa, que se puso a pelear con vos, no es tan buena onda que sos, pues sí, imagínense, yo lo venía relajando, pues sí, porque veníamos del camino, imagínense, viene, la barra de lojera, se cae, después van a culpar a todos, al bote, porque él se tiró, sí, a todos y el que va manejando, ajá, pues sí, entonces por eso, lo bueno es que ya estaba con él, lo bajamos en otro lado y brérnico, no, me vieran sugerando ganas son esos, mira, pero al verlo, vas a platicar con él o, sin edad, a verlo, ya no, amistad con él, ya no? oh, no, 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 que lastima, damas verdad, que regada si, sí, el problema es que ya no va a ser, ya no lo van a, eh, ya lo va a ser bien recibido ahí, en el canal es, No, sí, pero más o menos la tuya. Él es la vieja porque... Él mismo está aceptada. Él mismo se... Y que vaya a hablar a otro canal cosas que no son. No la hace, no. Gracias por dejar esos likes, señores. Muchas gracias, se les agradece. Pero igual con respecto a... Porque por ahí vi un comentario que dice que yo era exclusiva. No, soy exclusiva. Vaya, aquí aclarando, aclarando. No, soy exclusiva. No, yo soy libre. Sí, yo soy libre, como le digo. Eso sí, soy libre. Que un canal me grabe. Pero no tengo... No, eso no me da el derecho de venir y hablar de otros canales. Gracias a Dios, yo no soy de esas personas. De que cuando... Ay, estoy con otro canal, vengo y voy a hablar. Ay, es que don Dimas esto, don Dimas lo otro. O que estoy aquí y estoy hablando de otro canal. Eso no va conmigo. Eso es para que vean de que... Sí, eso no va conmigo. Eso conmigo ni lo van a ver. Ni lo que le digan, mira, no vayas al otro canal. Ajá, yo ahí voy. ¿Por qué? Porque a mí, como yo les digo, a mí no me están pagando por estar en un canal exclusiva. A mí, gracias a Dios, tengo gente que me bendice, que me quiere mucho y que me manda mis bendiciones. Sí, pero eso es otra cosa muy diferente. Porque ahí son las personas que, gracias a Dios, yo les toque el corazón y me mandan mis bendiciones. Pero no quiere decir que solo por eso yo voy a estar en un solo canal. Porque a mí, gracias a Dios, me han bendecido aquí donde don Dimas, me han bendecido en otro canal, me han bendecido en otro canal. Entonces, no puedo decir, ay, quién es este, quién no, 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 no. Dice acá una reina que te estima mucho, dice, pero dice que gracias a Alexa, fui yo la que pregunté eso, dice, pero sabes que yo te vi y por eso te lo pregunto, dice. Sí, no, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe que, o sea, no es en mal plano, simplemente estoy como aclarando, así. Que no hay, porque no hay exclusivas en ningún lado. Dimas, preguntale, dice, vamos a ver acá, Santos Reyes, saludos, Santos Reyes, pregunta si ya no trabajas en la compocería, no, ¿verdad? No, ya no, hemos metido papeles en otros lugares para ver si nos dan chance de trabajar después. Alexa, pues, sabes, aquí te hemos apreciado de corazón, dice. Sí, muchas gracias, hermosa amiga Celina Martínez, de verdad que usted también me ha bendecido muchas, muchas veces. José Martínez, José Martínez, es de que lo lea ahí a Alexa, porque para ella fue a buscar a Chayán para que le fuera a buscar. Miren, cuando usted me dé el pisto, cuando usted me lo dé, cuando usted me lo dé, ahí sí me lo voy a cortar, pero que usted me lo dé. No, 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 no Saludito dice, Katy, qué chistoso, ¿verdad? Pero, ¿estaría dispuesta a perdonar a este? Mire, para todos hay perdón. Lo que no se perdona son las mentiras. Porque que una persona vaya a venir y va a decir, ay, yo voy a cambiar esto y lo otro, y al final no cambia, eso no tiene perdón. ¿Y este niño ya no cambia? Este niño con este sí no cambia. Ya no cambia. Y como dicen, el sabio ve el mal y se aparta, entonces lo que queda es apartarse. ¿Y con Kalev, cómo está la cosa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pregunta? Existe. No sabía que existía alguna... Bueno, sí sé que existen otros hombres, pero... Pero no, ¿qué? Pero no sé, no sé. ¿Cuál Kalev? No, ya no se ha portado mal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú estás tranquilo? Ay, qué pasa. O sea, ponérselo otro Kalev. ¡Guau! ¡Guau! Hoy no hay nada, pues todo tranquilo. No, no. Mejor se habla, va a tener más acompañado. Y tengo quizás como una semana de ya nada, de andar con él. ¿Ya han ido? ¿Por qué es una vergüenza para mí? ¿Ya has ido tú donde jefe indio Apache? ¿Para que tu mujer te cambia el nombre? No, también. ¿Nunca has ido? No, no sé quién es él. Bueno, pues... Y que aquí estás vos, ya, en vivo estás con el mero jefe indio Apache. ¡Ah! Ajá. Yo voy a poder cambiar nombre. Vamos a llamarte antes. ¿Cómo ser tu verdadero nombre? Mi nombre es el... Astrid Alexa Campos Martínez. ¡Oh! Sí, este es mi nombre. ¡Ah, bueno! ¿Qué piensas? Yo me llamo Astrid Alexa Campos Martínez. ¡Ah, vaya! Astrid, Astrid le van a decir ahora. ¡Ajá! Te queda bien, va. Te queda bonito, Astrid. ¡Oh, Dios! ¿Cuál te gusta más, Astrid o Alexa? ¡Alexa! Bueno, porque todos me conocen con Alexa y todos me dicen que Alexa. Él está con Alexa en la noche y con Yuliza en el día, dicen. No, 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 no. Eso ya quedó en el pasado. Pregúntele a Yuliza. Él es novia de Caleb, dice. Novia mujer. Yuliza va a decir que sí, pero Caleb tiene su mujer en la casa. Disculpe, escribí mal, dice. Ah, bueno, corrigiendo Rosa Sánchez, va. ¿Quién de otra mujer? Una mujer y un hombre. Uwe, Rebeca y Sayan, que los que fueron a dormir en la noche. Ah, sí. Sí, ayer, sí. Corrigiendo, es que ella lo puso mal. Ajá. Pregúntele si ella le dijo, ajá, cabal. Sí, entonces no, 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 hay que ir peleando, ¿verdad? Hay que evitarse lo más que el duele. Sí, los problemas. Sí, y gracias a Dios que no lo golpeaste, porque a Dios guarde, si le pegas un golpe lo doblaste. No, hombre, uno le di un mameazo, así bien puesto en la cara. Sí. Y lo dejé ahí todos viendo estrellas. Sí, lo dobla rápido, sí. Más se anda tomado, wey. No, pues, andaba bueno. Sí, a todos nos sorprendió que de repente la pasa. Luis Enrique, saludos, Luis Enrique. ¿Cómo estamos, amigo? Bienvenido, Luis Enrique. Saludito, saludito. José Martínez, María Santa, yo estoy haciendo una broma en base a una verdad y tú estás difumando en base a lo que oyes y no te consta quién es el vulgar, dice José Buenas tardes, bueno, bueno Haile Linares, saludos Haile Linares esperamos que ya siga mejor, de saludos amiga esperamos que ya siga mejor de saludos esperamos que esté mejorcita mejorcita de saludos perdón Dimas, no hay problema José Martínez, no hay problema no sé, no entiendo ahí, verdad la respuesta que dice, no, para la amiga, no sé ustedes saben cómo está la cuestión Dimas, díganle a Ronald que no le pegue al bicho, dice mira Ronald, ¿te parece? no ya lo conoces, ya lo he visto no, no, está aquí hay un chelón, tamaña tamaña, bien, tamaña, chelona con tacones, ve, topa y arriba pero dice que te quiere conocer dice que le caes bien dice ajá vos y le caes bien, dice Ronald yo no sé qué señora Catalina Martínez ya está de 15 bueno, ok nos vamos a quedar con este video gracias 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 Gracias.